Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español oriundo de Madrid, Carlos Senn Jr. porque tanto Carlos Senn Jr. como Scuderia Ferrari ya firman la renovación y bueno, como sabemos, tanto piloto como Scuderia llegaron a un acuerdo para prolongar un contrato que comenzó en la temporada 2021 y del que se cumplieron las expectativas de ambas partes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, mucho se ha hablado acerca de la idoneidad de la llegada del español oriundo de Madrid, Carlos Senn Jr. a Scuderia Ferrari cuando el acuerdo se hizo público incluso antes de que diera comienzo la temporada 2020 a la Fórmula 1 que estuvo marcada por la pandemia el piloto español oriundo de Madrid terminó de cuajar en una gran temporada con el equipo McLaren con el conjunto en el que recaló luego de perder su asiento en el equipo Renault beneficiado directamente de la retirada temporada del español Fernando Alonso bueno, en McLaren con un contrato de dos años, Sainz dio lo mejor de sí suficiente para convencer a toda una Scuderia Ferrari que lo elegía para sustituir a nada más y nada menos que al cuatro veces campeón mundial el alemán Sebastian Vettel que no se retiraba sino que su rendimiento ya no convencía y bueno, esta condición automáticamente puso al piloto madrileño Carlos Senn Jr. en el disparadero del mundo de la Fórmula 1 pero Sainz comenzó su trabajo con Scuderia Ferrari sin ponerse techo Carlos reconocía no estar a la altura de Charles Leclerc durante las primeras competencias llegando a firmar en momentos que incluso el monoplaza lo conducía a él no fue hasta ya avanzado el campeonato cuando Carlos Senn Jr. afirmaba que ya se sentía a tener el coche bajo su control y cuando el mismísimo Sainz pasó de minimizar los daños al ataque el final de temporada pilló de improviso incluso la mismísima Scuderia Ferrari porque con un podio en Abu Dhabi con un podio en el Gran Premio de Abu Dhabi que como sabemos esa carrera definiría el título entre el inglés Lewis Hamilton y el holandés Max Verstappen superaba a Charles Leclerc y finalizaba esa temporada 2021 en quinta plaza como el mejor piloto del resto ya a finales del año anterior se produjeron las primeras conversaciones para renovar el contrato de un corredor que había satisfecho las pretensiones de Scuderia Ferrari como mostraba el hecho de pasar a la historia como el primer piloto del equipo domicilio de Maranello en terminar todas sus carreras en su primera temporada sentándose de los puntos en solamente dos el entorno de Carlos Senn Jr. ya aseguraba que la renovación estaba al caer sin embargo no fue hasta este actual mes de abril cuando se firmó el documento definitivo no fue una negociación exenta de fricciones aunque ambas partes querían prolongar su acuerdo la duración del contrato presentó algunos problemas el piloto madrileño pedía un contrato de dos años afirmando que cuando mejor ha pilotado fue con la seguridad de no tener que estar pensando en cada competencia que se jugaba ese puesto Ferrari por su lado quería la modalidad de uno de uno más uno una burda forma de decir que prefiere ratificar el acuerdo año tras año en lugar en vez de depositar la confianza completamente en el mismísimo piloto bueno finalmente se llegó a un acuerdo que se plama esta renovación hasta finales de la temporada 2024 es decir finalmente con las dos temporadas sanciadas por el piloto madrileño bueno esto fue lo que afirmó el mismísimo Carlos Senn Jr. estoy muy feliz de haber renovado mi contrato con Scuderia Ferrari siempre he dicho que no hay mejor equipo Fórmula 1 para competir y después de más de un año con ellos puedo confirmar que ponerme este mono de carreras y representar a este equipo es único e incomparable mi primera temporada Maranelo fue sólida y constructiva con todo el grupo progresando juntos con todo el grupo progresando juntos el resultado de todo ese trabajo se ha visto claro lo que va de temporada me siento fortalecido por esta renovada muestra de confianza en mí y ahora no veo la hora de subirme al coche dar lo mejor de mí por Ferrari y dar a sus aficionados mucho motivo de alegría el F1 75 está demostrando ser un favorito lo que puede permitirme perseguir mis objetivos en la pista comenzando con mi primera victoria a la Fórmula 1 bueno y con esto complementó el team principal del equipo con cuartel central domicilado Maranelo o sea Mati Abinotto he dicho varias veces que creo que tenemos la mejor pareja de pilotos en la Fórmula 1 y por eso con cada carrera que pasaba parecía un paso completamente natural y extender el contrato de Carlos asegurando así la estabilidad y la continuidad en su tiempo hasta ahora con el equipo ha demostrado tener el talento que esperábamos de él entregando resultados impresionantes y aprovechando al máximo todas las oportunidades fuera del coche es un trabajador incansable y dependiente del más mínimo detalle lo que ha ayudado a todo el grupo a mejorar y progresar juntos podemos apuntar a objetivos ambiciosos y estoy seguro de que junto con Carlos puede desempeñar un papel importante en alimentar la leyenda Ferrari y escribir nuevos capítulos en la historia de nuestro equipo bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao